¿Qué es lo que nos enfrentamos a un golpe de punio? ¿Qué es lo que nos enfrentamos a un golpe de punio? Pero ahora vamos a estar en el baile. Estamos en el baile. Y ante el ataque, este golpe de punio con paso para él, vamos a salirnos de la línea de punio, porque acá nos decimos un golpe de punio. Simplemente nos vamos a acelerar para llegar el control de fuerza o fuerza. Y ahí buscamos la articulación por detrás de la rodilla, pero siguiendo un ángulo complementario del punto. Para salirnos de la interfaz, con dos, tres. Nada, cerramos la habilidad. Nosotros todos estamos en el baile. En la situación que tenemos que irnos ahora, que salgo de la línea de punio, que sigo su cuerpo con el diseño, porque nada más. Y de ahí vamos a llegar el ángulo complementario con ese procedimiento. Vamos a volver nosotros. Gracias por ver el video.